Estamos viendo el partido entre España e Italia, pero aquí no hay afisionados de España, aparte de Manolo. Manolo, ¡viva Italia! ¿Cómo es posible que eres el único afisionado de España aquí? No, de Italia, mira. De Italia, pero Napoli es también Italia. No, napolitano, napolitano. Claro. ¿Qué hincha de Pep que se lee el periódico sin leer nada? ¿Qué hay? Estamos esperando la cena. Cataluña pone el foco sobre el estadio. Ah, muy bien. Yo estoy en duda por quien cha.